En el Estadio España, ni Español ni Real Pilar se pudieron sacar diferencias en un partido muy discutido, muy hablado, muy luchado, muy peleado, muy mal jugado. La expulsión de Nicolás Fittaioli le jugó en contra a Real Pilar, que le puso las mejores opciones para tratar de poder ganar un partido, como dijimos, duro, muy complicado, que la pelota voló mucho más por los aires de lo que se hubiese deseado, el trámite fue bastante trabado y demás, y en el solo tiempo, claro, Real Pilar se refugió con ese jugador de menos, así todo tuvo los pies de Bautista Sánchez de León, la oportunidad más clara para poder ganarlo, y sobre el final, bueno, Dayan Bocos, el conjuntor deportivo español, fue el que tuvo la oportunidad para poder ganarlo, y que Español se quedara con un triunfo que lo necesitaba para poder, de alguna manera, meter presión en la zona más alta de acá. La derrota de Claypool le había sacado un poquito de ese panorama, de ese contexto positivo, y la verdad es que hoy, aquí, en condición de local, el equipo no pudo ganar, que era lo que quería. Real Pilar venía a igualarse también ante Luján, en un proceso en el que Real Pilar sufrió varios cambios durante el torneo, y bueno, aquí sumó un buen punto, y con la oportunidad de que ha tenido las mejores oportunidades, ha tenido las mejores ocasiones, y de haber habido un ganador, quizá lo mereció el Monarca, que, como dijimos, tuvo buenas oportunidades, pero el partido no fue bueno en general, y el cero calificó la actuación de ambos. Ya los dos muy, obviamente, postrados, sobre todo español, a la hora de poder pelear el primer puesto de este torneo. Cerramos aquí la cobertura del Estadio España, empate sin goles entre el local y Real Pilar, la primera partida, quedamos con un jugador por lado. Nos quedamos con Ariel Otermín, en el Monarca, y Tomás Pérez Serra, en España.